¿Por qué tú le regalas regaledos a la gente si la gente no tiene agua? En fin. Mire lo que sucedió en la reunión entre vecinos y autoridades luego que exigieran las personas que vivían en este edificio y que llevan semanas en los portales, llevan ya un mes. Más de un mes, 30 familias. Más de un mes, 30 familias en los portales de La Habana luego que exigieran reunirse con las autoridades. Esto fue lo que sucedió mientras Gerardo repartía una regadera de 10 litros. Mire aquí. ¡Suéltala! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esta es una escala esta. Para que cada golpe. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Cómo se consiguió con esto? Que se le diera, como vieron que se calentó tanto la cosa, para que usted vea que la solución a los problemas está en salir a la calle. Como esto se calentó tanto, como los vecinos salieron a defender a los que están sin casa y no permitieron que le cayeran a golpe y se lo llevaran preso. ¿Tú sabes qué pasó? La seguridad del estado habilitó un edificio que pertenece a ellos y allí les dieron cobijo a estas familias. Algunas de estas familias todavía quedan varias familias en los portales, pero la seguridad del estado para tratar de callarlo. Claro, ya ahí en ese lugar donde los tienen, deben estar haciéndole el lavado respectivo psicológico para que estos propios afectados llamen a los otros que aún siguen en la calle y le digan, oye, se va a solucionar todo. A nosotros nos están tratando también. Tengan paciencia, caballero. No se pongan mal. Ustedes verán. Porque así funcionan. Por eso es que no se los llevaron a todos. ¿Por qué no se llevaron a las 30 familias para un hotel? Sí, total. ¿Tienen los hoteles vacíos? ¿Por qué no se los llevaron para un hotel y los metieron a un hotel? ¿Por qué no los meten a los cubanos que están en esta situación, en esos lugares donde tienen los centros de aislamiento, que son lugares que tienen vacío siempre? ¿Por qué no se los dan para que esta gente los reparen y hagan en esas antiguas escuelas sus propias casas? Digo, usted tiene tantos metros por tantos metros. Su familia es de tantos. Usted tiene tantos metros por tantos metros. ¿Por qué no se lo hacen, caballero? No les da la gana. Te quieren así. Te quieren preocupado, estresado, que no sepas qué hacer, que sientas que tu vida no vale nada. Así te necesitan para que aceptes la limosna más miserable en el momento menos esperado. Como por ejemplo, esta regadera de 10 litros con el que Gerardo pretende que los destacados rieguen los canteros a su alrededor. Gerardo, yo te voy a explicar por qué en Nuevita creció ese pepino tan grande. Yo a ustedes le hago la prueba del COVID al pepino de 23 libras. Porque el agua con el que han estado regando estas hortalizas, estos vegetales, querido Gerardo, el agua que llega a Nuevita es esta. A lo mejor, dentro de las cosas que pueden conseguir las bacterias que vienen dentro de esta agua, está el convertir a un pepino en un pepino macro, macro pepino. ¿Verdad? Yo no sé, porque el agua que está llegándole a la gente en Nuevita hace meses da pena. Así que no sé para qué le regalan la regadera. Donde están dando la regadera no hay agua. Y donde llegue el agua aprieta, entonces no hay regadera y se da el pepino. Para que usted vea. Para que usted vea.